Bueno, estamos a concluir una rueda de prensa dada por unos jóvenes, pero queremos ampliar un poquito más la información con respecto a... parece ser que van a tener una... alguna... alguna... una marcha. ¿Nos puedes ampliar en detalle sobre ese punto? Sí. Tu nombre primero. Mi nombre es Lauren Magalí Guillén de la Rocha, yo soy dirigente estatal de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios aquí en el estado de Baja California. Y este... pues nosotros queremos dar a conocer el día de hoy que vamos a realizar dos marchas. Una se llevará a cabo el 28 de abril en la ciudad de Mexicali y otra el 3 de mayo aquí en el municipio de Tijuana. Por el motivo de que pues tenemos muchas demandas que no se nos han resuelto y pues nosotros vamos a exigir para que nos resuelvan nuestras demandas. ¿Cuáles son esas demandas? Las demandas son este... el equipamiento... bueno, más bien remodelación de la Casa del Estudiante de la sección femenil ¿Dónde está ubicada? En la colonia Planicia, en la calle Mixteca. También por el subsidio de la Casa del Estudiante, la construcción de tres aulas que están pendientes desde el mes de enero, equipamiento de aulas de cómputo, aulas audiovisuales, equipo de material cultural y deportivo, también el terreno para la preparatoria Moctezuma y Huicamina y el terreno para la primaria Margarita Morán. También tenemos entendido que para algunos baños están totalmente... Y también los baños en la secundaria Tlacaele, el número 35, ubicada en el Ojo de Agua, pues que están en muy malas condiciones y pues necesitamos que se nos construyan ya nuestros baños o que se les esté dando el mantenimiento. También, otra de nuestras demandas, pues es que les paguen a nuestros maestros porque nuestros maestros todos los días de 7 de la mañana a 3 de la tarde van y nos dan nuestras clases. Nosotros sabemos pues el esfuerzo que implica que ellos asistan desde donde viven hasta nuestra escuela y aún así los maestros lo hacen. Por eso nosotros pues apoyamos a nuestros maestros. Otro motivo por el que vamos a marchar es porque pues el alza al transporte nos ha afectado mucho y pues nosotros necesitamos que nos hagan algún descuento o si bien pues que nos sea gratuito para los estudiantes el transporte. Bueno, entonces la marcha se iniciará ¿cuándo? El 28 de abril aquí en el municipio de Mexicali y el 3 de mayo aquí en Tijuana. ¿La marcha iniciará de dónde aquí en Tijuana? Del Coutemoc al Palacio de Gobierno. ¿Algo que se desagregar? Pues que están todos invitados los estudiantes, los invitamos a que formen parte de nuestra federación o incluso a que participen en nuestras actividades porque eso pues nada más nos afecta a los estudiantes afiliados a la federación sino pues a todo el estudiantado en general. Muchísimas gracias. Para la revista Chubule, Jorge Escobel.